Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo configurar alarmas de rutina en tu asistente Google. Activa y desactiva. Debo mencionarte que debajo de la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Para configurar las alarmas de rutina en tu móvil con acceso a Google, es sencillo. Solo tienes que hacer uso de tu dispositivo, ya sea un teléfono o tablet, y configurarla manualmente. Pero, ¿qué te parece si te digo que con el asistente de Google podrás hacerlo? Solo tienes que hacer algunas configuraciones para activar esto. Esta función tiene varias rutinas predeterminadas. Esto lo podrás modificar a tu gusto. La primera es de Buenos Días y ejecuta 5 acciones diferentes como la información del trayecto, el tiempo, calendario, leer tus recordatorios y las noticias del día. Una vez configures esto y abras el menú contextual, podrás ajustar el volumen multimedia o las luces de algunos dispositivos que sean compatibles con los ajustes del asistente de Google. Procura tener instalada el asistente y ahora solo tienes que buscarla y entrar en ella. Cuando ingreses te aparecerá un mensaje preguntándote cómo puede ayudarte. Si quieres poner una alarma, solo debes decir, establecer una alarma y dices la hora. Luego de esto te dirá que perfecto y te indicará que lo hará. Si deseas ver las alarmas que tienes, tendrás que ubicarte en el inicio del móvil o tablet. Solo basta que digas, hey Google. Se abrirá un panel y vas a decir el comando, muéstrame mis alarmas. Eso te enviará un panel donde podrás ver todas tus alarmas. Puedes ingresar y hacer ciertas configuraciones. Escoge la que quieras y le das en ajustes adicionales. Puedes seleccionar el tono porque este trae uno predeterminado. Puedes escoger cuántas veces repetir, si una sola vez, diariamente, de lunes a viernes o personalizado. También tienes la posibilidad de poner si quieres que vibre al sonar la alarma. Asimismo, puedes habilitar la opción de añadirle una etiqueta. Aquí mostrará un mensaje cuando suene. Así que puede funcionar muy bien para un recordatorio o avisarte cuáles son las tareas que planificaste hacer. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!